Bueno, yo creo que este encuentro es un encuentro bastante importante porque renueva un tipo de reunión cultural, literaria, artística que se había como un poco interrumpido en los últimos años y que consiste en paneles en donde sobre un tema varios creadores de diferentes países o de diferentes mundos discuten. Y a mí eso me parece fundamental porque últimamente incluso en las ferias del libro se ha convertido como que el autor habla de su libro y luego hace una presentación, una firma de libros. Pero el encuentro con otros creadores, el encuentro además no sobre la inminencia de la salida de un libro, sino sobre un tema específico, me parece que le da una grandísima importancia, le da una gran oportunidad en el presente en el que estamos, que se necesita poder debatir con colegas de otros países y de otros universos sobre temas urgentes como todos los que estamos tratando aquí en el Festival Conacento.